Profesor Interactivo Presenta Instrumentos Musicales Mapuches Antes de entrar en el tema es necesario hacer una salvedad, para el pueblo mapuche, a diferencia de las culturas occidentales, la finalidad de los instrumentos musicales, no está solo en la música, sino en su cosmovisión, es decir, el mapuche como parte del todo. Por lo tanto debemos referirnos a ellos como instrumentos ceremoniales mapuches. La música tradicional mapuche es principalmente religiosa, los mapuches cantan y bailan para honrar a su divinidad en Genechen, en ceremonias de sanación o rogativas. También existen composiciones amorosas, cantos a la tierra, a la cuna, al hogar. Entendiendo ya este concepto, comenzaremos a analizar cada uno de los instrumentos. Existe una gran diversidad de ellos, por lo que los clasificaremos en Aerófonos, cordófonos, idiófonos y membranófonos. En este capítulo nos centraremos en los instrumentos aerófonos. Aerófonos son aquellos que se valen del aire para emitir sonidos. Comenzaremos hablando de la pifulca, o pifilca que es una flauta vertical. Semejante a un silbato, fabricado de madera o piedra. Tiene un orificio por donde se sopla y da un solo tono, su uso es exclusivo del varón, y se ejecuta únicamente en el marco del guillatún. Otro instrumento de viento es el piroilo o pilolay. O también piroiloy, es un instrumento muy primitivo de madera o piedra. Se utiliza principalmente en fiestas. La trutruca es sin duda uno de los instrumentos más conocidos. Se utiliza como señal a distancia, grito de guerra o acompañamiento en ceremonias. Principalmente en el guillatún, el camaruco, el honcomeo y otras ceremonias religiosas, para lo cual se le coloca junto al regüe, o al altar. Se reconocen dos tipos de trutruca. Hay quienes la nombran, trutruca antigua, trutruca patagónica o trutruca argentina. Y está construida con una barra de quila o coligüe. Que se corta a lo largo extrayendo la médula leñosa, uniéndose ambas partes, atadas y embutidas en una tripa de caballo. Finalmente se añade un cuerno de vacuno para amplificar el sonido. También se utiliza la fibra del chupón para unir y sellar las dos mitades del coligüe. Y también para construir la corneta, en vez del cuerno de animal, también se conoce la trutruca con forma de corno, o trutruca corta. También conocida como ñonquín trutruca o ñolquín trutruca. La cual se fabrica con los mismos materiales antes señalados, quila y cuerno. El fabricante de la trutruca es conocido como trutruquero. El sonido que emite este instrumento es ronco y gutural, pudiendo emitir tres notas básicas. Este instrumento es soplado por una boquilla al otro extremo del instrumento. O bien por un sacado lateral en el tubo, en el caso de la trutruca traversa. El nombre trutruca proviene del sonido que emite. Trutru, y kake significa repetir el sonido otra vez, el yonquín, similar a la trutruca traversa en su forma. Diferente en la forma de ser tocado, ya que no se sopla sino que se saca aire por el tubo. Por esta característica se le reconoce como un instrumento único en su especie. En la gráfica se muestra la diferencia al soplar la trutruca y el aspirar el aire en el yonquín. Para el mapuche esta acción permite no solo emitir el sonido, además las ceremonias se impregnan del neuen de la naturaleza, pero la desaparición de su materia prima, la ñocha, por la depredación del bosque nativo, y la dificultad de su ejecución están provocando la desaparición de este muy antiguo instrumento, que se caracteriza por emitir sonidos más agudos que la trutruca, y que se utiliza en ceremonias como el millatún, y danzas como el tregul purrún, o el choique purrún. El cul cul, es otro aerófono que se suma a los antes mencionados. En la pampa y Patagonia se la conoce con dos variaciones, traversa y vertical. Y se obtiene del cuerno de vaca o de un carnero, el cual después de ser cortado se ahueca y se perfora el extremo más delgado para crear una boquilla. La acción de ejecutarlo recibe el nombre de pillantún, voz que se traduce como sobrenaturalizar. El pincul hue o quina, es un tubo sonoro que se obtiene del aquila o coligüe. Es una flauta traversa mapuche con cuatro orificios de obturación. Tuvo poca difusión debido a la complejidad de su interpretación. Y de esta forma concluimos este primer capítulo de los instrumentos mapuches. Eso es todo por ahora y agradecemos su interés. Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo. ¡Gracias! ¡Gracias!